y tres. Saludos, que tal gente buena, aquí estamos en vivo a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, luego del fin de semana intenso, aquí estamos, por la gracia de Dios, y con la anuencia del teleauditorio, damos inicio al programa del día de hoy, hoy día internacional de la mujer, 8 de marzo, felicidades a todas las damas de mi vida, felicidad a todas las damas del país y del mundo, sin ellas no estuviéramos aquí, sin ellas no estuviéramos aquí, a través de la mujer, Lord, a las grandes mujeres que han pasado por nuestras vidas, las que están, las que ya no están, las que vendrán, felicidades a todas, yo soy un amante del buen trato hacia la mujer, Ajá, pero usted vive por una mujer Sí, yo vivo por una mujer ¿Todo es por una mujer? Todo es por una mujer ¿Cuál es la razón de ser el hombre sin la mujer? Defensor de la mujer, siempre, felicidades mujer en tu día y siempre, reitero, valga la repetición, siempre con ahínco, porque no es solo hoy, todos los días, hay que respetar, hay que amar, hay que celebrar su existencia, Sí, sí, hay que celebrar su avance, su progreso, su proyección, su trayectoria, todo para las mujeres, siempre, un amante de la mujer, con la anuncia de ellas y del teleauditorio, ponemos en las manos de nuestro señor Jesús, el contenido, desarrollo y culminación del espacio número uno en este horario, los opinadores, José García y David Atlantiguo en vivo, ¡Bum! Arrancó la vaina Arrancó Jaina a moler Sí Fin de semana intenso Bueno A lo interno del partido de la liberación dominicana No joda Muchos los llamados, pocos, pocos los escogidos Usted conoce el libro de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada Claro, pero había que Déjalo ahí Había que hacerlo José Joaquín Vido Medina, el comandante Vido Medina, a él fue dedicado a este congreso del PLD que en el día de ayer culminó con la escogencia de los nuevos miembros del comité político ampliado Entre ellos el cacique, ¿cómo le llaman a ese? El cacique de Arroyo Cano Ajá Danilo Medina Y otro también que eligieron como secretario general Charly Mariotti Charly Mariotti Que fue la gran sorpresa en el día de ayer Bueno La gran sorpresa en el PLD Charly Mariotti Sorpresa El enlace de muchos medios de comunicación para llegar al poder de mano de Danilo Medina Claro, él fue el armador, el orquestador Ideólogo De muchos equipos en la capital y en Santiago En el país Charly Mariotti Charly Mariotti, un hombre de los medios Ahora secretario general del PLD Los PLD y tal Ajá Lo prefirieron a él por encima de Vichara Pero voy a decir una cosa a usted, el PLD está en lo mismo En el mismo error que cometió antes de las elecciones, ahí está Ahí está El mismo que fue que derrumbó al PLD por la barranca Danilo Danilo Medina Ahí está Charly Mariotti El que llevaba la voz cantante en cada uno de los pasos que se daban En la estrategia para que Gonzalo fuera presidente Ahí está Vichara no pudo salir Ajá Secretario general José Ni Jan Alain Rodríguez Se quedó Jan Alain Rodríguez Se atrevió a ser tan bárbaro ese señor Y escúseme que le interrumpa No, no, no Continúo Que prometió en las redes sociales Que si él Era electo Miembro de Del comité central Del comité central Del político Del político Del comité político Del comité político Del PLD El partido que le dieron para afuera De más partidos políticos Dejar la política Pero si no Ustedes dicen que no sirven en el PLD Esto es que lo reciban con los brazos abiertos Porque está haciendo la FUP No, no, no La FUP está recibiendo Todo lo que sale del PLD Y Danilo va para ningún lado Ninguno de los PLD Eso yo no lo sé Porque ya Danilo no puede presentarse Aquí se está hablando de un acuerdo Que se va a presentar a mediados de Para que Luis siga No Para que Luis siga No, para que Leonel sea presidente O una gente de Danilo sea presidente Ya se están amando Hace rato que la voz se están corriendo Sí, pero esa di que de De que sea Luis y de que sea Leonel ¿Qué Luis? Luis Sabinader Está haciendo su gobierno Está haciendo su gobierno En medio de una crisis La ha ido manejando En medio de una gran crisis Ha ido manejando Ahí están los médicos Los jóvenes que fueron contratados Vaya la redundancia A través de unos contratos de seis meses Que hay que renovarles Yo le dije a usted lo que había pasado desde aquí Hablamos el viernes de eso Que lo desvincularon a todos Lo desvincularon Ahí estaban ellos braviando Porque ni un peso le han pagado tampoco En el Ministerio de Salud Pública Ni a ellos ni a los inspectores A ninguno Y están bajados vacunando ellos Daniel Rivera dijo en el día de hoy Temprano en la mañana Que esos muchachos Que son jóvenes Nuevos médicos La mayoría Sí, la gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría Fue contratado Son empleados eventuales Sí Por seis meses Sí Se cumplió el contrato No, espérese A Daniel Rivera que se deje de meterle el gancho aquí al pueblo Que se acabó el contrato y lo van a renovar al paso No Poco a poco Porque fueron contratados para hacerle frente al COVID Pero Daniel Rivera sabe que no hemos salido del COVID lo primero Ellos están Ellos están en hospitales COVID Es lo segundo Y en tercer lugar A ellos se les prometió Que inmediatamente Se venciera el contrato Automáticamente se le iba a renovar Pero que cambió de director De ministro Ahora tenemos un nuevo ministro Eso hay que revisarlo Entonces se acabó el COVID Tienen tiempo para revisarlo Ellos están ahí trabajando Salió Plutaco del Ministerio de Salud Pública Se cayó todo Y ya se acabó el COVID No Oh, no me diga No, no estoy diciendo eso ¿Y qué van a hacer los hospitales COVID de este país? Pero no están trabajando Pero esos muchachos no van a trabajar ninguno ¿Y qué van a hacer con los cuartos que le deben? Que sí Dijo Daniel Rivera esta mañana Que se le va a pagar el menudo que se le debe ¿Qué fue lo que dijo Daniel Rivera? Y lo vamos a contratar de nuevo Daniel Rivera dijo que sí Que le van a pagar su dinerito ¿Y qué van a hacer con todos esos perremitas Que ellos nombraron ahora Como inspectores de COVID a nivel nacional? Se le estará buscando posición en cualquier momento Atención paliza Haga usted lo mismo que hizo Jean Alain Rodríguez Y prometa le algo Pero él lo dijo Hace dos semanas y media Él dijo En la próxima semana Eso estará resuelto Los que están sin trabajo Lo vamos a colocar a trabajar Pero ni los que están trabajando Ahora lo quieren trabajando Van todos para su casa Ni le están pagando Ni le están pagando Seis meses sin pagarle A esos médicos A esos inspectores COVID Por eso es que ayer comenzó a pasar En este país El desastre El desorden En casi todos los barrios de Santiago En Gaspar Hernández En el este y en el sur de la República Dominicana Y en la capital también Había un descritaje Ahí hay un teteo ¿Quién va a salir a supervisar eso ahora? ¿Quién va a meter presión? Si tienen seis meses los supervisores Y lo mandan para su casa también Y ahora viene Daniel Rivera Nuevo director El nuevo ministro de salud pública Y lo desvincula Tranquilo Ahora hay tanto desvinculado Como dicen en el campo No van a trabajar En la única parte Que se le estaba dando trabajo Al perremista Era en el ministerio de salud pública En el norte están abriendo Abriendo departamentos Hay uno nuevo de deporte Algunos Porque es que no hay que abrir departamentos Es que no hay que abrir más departamentos Para meter a los perremistas ¿Y qué hacemos con ellos entonces? Porque los otros puentes están ocupados por peledeístas Ajá ¿Y qué le hicieron a los perreístas Cuando los peledeístas llegaron? Sí, pero que hay que ir Desplazándole y pagándole Para que no pase lo que pasó esta mañana Que una doña que desvincularon De obras públicas Salió a protestar desnuda En el Palacio Nacional Esa mujer hay que darle su dinero Dice ella Tienen 200 mil y pico de pesos Míos y no me lo quieren dar Pero que nada más no es ella ¿Qué nivel de desesperación Puede sentir un ser humano? ¿Por qué desgracia puede estar pasando un ser humano? Yo te estoy diciendo Que aquí se le va una poblada a Luis Pero mira que es lo que pasa Mientras ellos Comiencen a maltratar A sus propios perremistas Dentro del partido La cosa le va a poner peor Cuando los peledeístas Comiencen a salir y atacar también Porque entonces van a hacer dos ataques Peledeístas y perremistas Los dos Porque lo están desvinculando De todos los lados Ahora Eso que sucedió con la señora Esta mañana En el Palacio Nacional Que fue a protestar Semidesnuda Le va a seguir pasando El video está ahí Señor director de la doña ¿Usted ve que allá la desvinculada? Protestando ¿Usted ve que allá la desvinculada? 200 mil y pico Que le den su dinero Mire a los paramédicos Médicos E enfermeras Del Ministerio de Obras Públicas Que están ahí todos Tampoco le han pagado Y desvincularon Están desvinculando a todo el mundo A todos los odontólogos Que estaban ahí También Que había un departamento De odontología En obras públicas Con 170 odontólogos Pero estos no son igual que eso Que el que menos cobraba Cobraba 80 mil Pero esto que yo le estoy diciendo Estos son los que andan en la calle De obra pública Lo que están haciendo el trabajo Sí, pero los odontólogos no Eso fue otra cosa Pero que pregunto Pregunto para enriquecer Un poco más el comentario Que si ya lo desvincularon A estos muchachos Sí, lo han dejado en el aire también Lo que le pasó a esa señora Le está pasando a ellos No le están pagando Ahora le están pagando por cheques Y que los cheques ahora Están durando muchísimo para llegar Eso me dijeron en una o otra Es que hay poco dinero En las arcas, José Se está recaudando poco a poco E iremos saliendo Déjame ayudar a ese PM Pero aquí se han anunciado Si fracasamos, fracasamos todos Pero aquí vamos a hacer un muro De 100 millones de dólares En la frontera Eso va a ser un préstamo Aquí se van a construir obras En todas partes Ya los préstamos No son lesivos a la patria, José Ya los préstamos son buenos El país está Ya hay que seguir cogiendo prestado Porque tenemos crédito en todos lados El país está ahora Para poner el pueblo a comer Y estabilizarlo Ok No estamos para construir obras ahora El año que viene, señor presidente Embárquese en todos los proyectos Que usted quiera El teleférico El monoriel de Santiago La autopista de Lámbar Métase en el proyecto Que usted quiera Y el pueblo lo va a sacar La circunvalación De los alcarrisos No, la circunvalación sur también Que se le dieron unos chelitos A una constructora Entonces, ¿qué es lo que le digo a ustedes? El país ahora mismo Es una serie de impuestos Que dice, ¿qué es lo que tiene? Que dice a Buquerque Oigan esto Que aún regalándonos el combustible Aún regalándole el combustible A este país Llegado libre de todo Que Venezuela nos dio 700 millones de galones Y lo llevamos allí Aún dándonos ese combustible Saldría caro Saldría 150 pesos el galón El diablo Regalándonos la gasolina Lo que pasa es que hay un impuesto ahí, José Para el pago de la deuda Externa, eterna Eso está ahí casulado No, no Cuando los organismos internacionales No se prestan a este país No, no Debemos garantizarle Que van a cobrar Si no nos prestan Eso es en base a la gasolina Que vamos a consumir en República Dominicana Es así Coño, David Así de esto no es un invento Te va a dejar de joder No, no es dejar de joder Eso no es un invento Aquí hay otras vías No, no hay muchas vías De recaudación Para pagar eso ¿Qué se produce en este país, José? De todo ¿Qué se produce? ¿Pero esto es un país millonario? No me diga Ahí hay que coger el prestado Hasta para hacer una verjita Le estamos regalando oro A la barrigola Aquí en Cotuía En Pueblo Viejo Le estamos regalando dinero El oro bajo la tierra No tiene valor El oro bajo la tierra No tiene valor No déjamelo ahí Si no tiene valor Déjamelo ahí No te lo lleves No te lo lleves Le estamos subsidiando combustible A barrigol Le estamos dando el oro Regalado El que se lo estamos dando Para aquellos Y nadie sabe Ni siquiera lo que está sacando La barrigol Por los aeropuertos De este país ¿Quién supervisa esa vaina? Le damos un subsidio De combustible Subsidiamos a esa empresa Y no logramos subsidiar al pueblo Entonces vienen las generadoras De electricidad también Y compañías fantasmas Que hay en este país Y nadie dice No, no me metas para allá Tú sabes Tú sabes Porque esa asignación De combustible Para la generación De electricidad No, deberían darle una pela Fuera De electricidad Y por qué se le da Ese subsidio también A los sindicalistas Porque los dueños De las generadoras Están en todos los partidos Políticos mayoritarios Están en la familia Paliza Sí En los marrancini Los brugal Andan por ahí Los brugal Los vicini Los dueños de este país Los corripios Los corripios Todo el que genere En este país José Todos Están dentro De los partidos políticos Y ellos se auto asignaron Subsidio Es que no En desmedro De la gran mayoría De nosotros Los pendejos Que pagamos La gasolina más cara Está bien Y ellos se la regalan Está bien Yo te voy a subsidiar A una planta De todos los generadores Del país Están subsidiados Barrigol Está subsidiado Sindicalista Subsidiado No hay problema Que le cuesta A un gobierno Con pantalones Porque eso era lo que No le pasaba a Trujillo Ni le pasaba a Balaguer Si usted A mí Me está haciendo esto Y yo llego como Presidente de la nación El deber mío Es representar el pueblo Que es lo que debo de hacer Como presidente Militarízame la generadora Y dile a cada uno Que vengan aquí a Palacio A negociar Con diferentes horarios Ponme el horario A todo el mundo Me van a llamar De que tú lo militarices Si tú haces eso Los empresarios No te apoyan más Y a mí que me importa Cuatro años Que me manden a sacar Ah bueno Si tú crees que Abinader Está para eso Abinader quiere durar ocho ahí No, no, no Espérese, espérese Vamos a hablar claro Vamos a hablar claro Lo que patrocinan A los partidos Son los empresarios Yo soy un defensor Yo soy un defensor De los empresarios Que patrocinan Patrocinan Los partidos políticos Son cómplices Que representan La estabilidad democrática Qué maldita estabilidad económica Cuando usted me dice a mí Es una democracia imperfecta Que a una empresa generadora de electricidad Si está pagada Tenemos que pagarle Maldito contrato No, no, no Usted va Y usted va a ir a militarizar Y le dice Oye, vamos a regular este contrato Si a partir de mañana Este contrato No me sabe No, no Eso no es dictadura La democracia no se maneja Y qué significa Lo que ellos están haciendo No Pero una pregunta Que te estoy diciendo Qué significa Lo que están haciendo Los generadores de electricidad Para eso Está el Congreso Nacional Qué maldito Congreso Para modificar los contratos Que son lesivos Pero que Al patrimonio De este pueblo Pero quién puede sugerir Que se revisen las leyes Y los contratos Ahí está el presidente De la República Pero es el que tiene que hacerlo Están los diputados Están los senadores Ahí tenemos al presidente Del Senado Que es un hombre serio Pero el PRM Tiene muchísima gente ahí Es el que tiene mayoría Entonces qué le cuesta Al PRM decirle A las empresas generadoras Que me sientan todos aquí Vamos a arreglar esta vaina Depende a quién afecte José te dije ahorita ¿Cómo que afecte? Pero es al pueblo Que está siendo afectado David Porque tú me dices a mí Que yo te tengo que pagar El pueblo no se manda El pueblo no se manda ¿Cómo yo te voy a pagar De que un contrato A ti de electricidad Lo voy a hacer contigo Y lo voy a firmar Porque han sido Unos presidentes rastreros Sinvergüenza Es irresponsable Los que han pasado Por este país Porque cómo usted me dice a mí Que yo le tengo que pagar A usted Pero usted está pagado Cómo usted me dice a mí Que yo le tengo que pagar Por una cantidad de vehículos Que no pasa por esa carretera Cómo usted me dice a mí Que yo tengo que darle 97 a usted El oro es mío Y usted me va a dar Un 3 a mí Pero aparte de eso Yo no puedo Monitorear lo que usted Me está sacando Y aparte de eso También tengo que darle Un subsidio No hombre por Dios Me paran los contratos Ahora mismo Aquí lo vamos a hacer Todo Que el pueblo Se haga beneficiar Ahora hay una revisión Porque tenemos Una justicia independiente Tenemos también Un congreso Que es el PRM Ahora no hay excusa El PRM debe modificar Lo que ellos Durante 16 años Pulularon como papagayo Como papagayo Que vayan ahora al congreso Y modifiquen Que modifiquen Pero ya el presidente De ustedes De los dominicanos Agarró y le metió El coso ahora Yo no voté PRM Eso fue usted y su grupo Yo no voté PRM Es presidente suyo No pero yo Es presidente suyo Mi conciencia está tranquila Ah pues también Siéntese a ver Como el pueblo Se muere de hambre No 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 Porque su conciencia Está tranquila Ante su acusación Ese es su presidente El presidente de ustedes Es usted ese presidente suyo De ustedes No cuando usted sale De este país Le pregunta ¿Cuál es el presidente De su país? El presidente ¿Dónde usted vive? De los que habitan En ese solar Ah o sea Ustedes los peledeístas Son otra cosa En ese solar Ah porque siguen Dividiendo el país Entre peledeístas Antes era entre corruptos Y peledeístas Ladrones y peledeístas Ahora se juntaron todos Usted está metiendo En el monte Que le da freco al solar Ahora es un problema José De determinar Cuáles son unos Y cuáles son los otros